Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es martes 29 de octubre, le saluda Leomar Córdoba. Los demócratas intensificaron sus ataques contra Trump después de la polémica desatada por las ofensas contra Puerto Rico en su meeting de Nueva York, que pusieron de relieve la importancia del voto boricua en estados clave como Pensilvania. Los ataques israelíes en el este de Líbano causaron al menos 60 muertos y decenas de heridos, según las autoridades libanesas. Por otra parte, el grupo militante libanés Hezbollah anunció que había elegido al jeque Naim Qasem como nuevo líder máximo tras la muerte de Hassan Nasrallah en un ataque aéreo israelí el mes pasado. Dos nuevas demandas se sumaron el lunes a la larga lista de acusaciones que pesa sobre Sean Diddy Combs. En una de ellas, un hombre asegura que el magnate musical lo drogó y agredió sexualmente cuando tenía 10 años en 2005. La segunda indica que actuó de igual manera con un joven de 17 años que quería participar en el reality Making the Band en 2008. Los Doyers de Los Ángeles derrotan 4 por 2 a los Yankees de Nueva York y se colocaron 3 a 0 a una victoria de conseguir la barrida en la Serie Mundial. Otani jugó con el hombro izquierdo lesionado y no descartó que vaya a necesitar pasar por el quirófano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.